¡Argos! ¡Ahora se van a dar cuenta! ¡Me abren los ojos y vean quiénes son los luchadores! ¡Que me hacen mundial! ¡Y arriba el Consejo! Oye, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cuántos se van a sumar más al Consejo? Por ahí me enteré de que viene más el Consejo. No, 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 vamos a una pausa. Regresamos en Zumpango, Triple A Sin Límite. Esta es la vida de las estrellas, Triple A Sin Límite 2012. Jueves 23 de Febrero, Naucalpan, Estado de México. Arena Naucalpan, 20.45 horas. Vive la pasión en Toluca. Viernes 2 de Marzo, Toluca, Estado de México. Gimnasio Agustín Millán, 21 horas. Y el domingo 11 de Marzo, Ejatepec, Estado de México. Nos vemos en el Centro Cívico, 18 horas. Y no lo olviden, domingo 18 de Marzo, domingo 18 de Marzo, Rey de Reyes, Zapopan, Jalisco, Auditorio Benito Juárez. Con eventos que se graban para la televisión, Gira de las Estrellas 2012, Triple A Sin Límite. Luego de la base, Triple A Sin Límite. Conan le debe dinero al licenciado Roldán. ¿Cómo reaccionará ante su presencia en Zumpango? Además, Jeff Jarrett recibe una misteriosa llamada. Y Dr. Wagner Jr. tiene un mensaje para el consejo y una petición para la gerencia de Triple A. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Soy Jesús Zúñiga y este es el Noti Triple A. Hace dos semanas, el Mesías nos comentó que la gerencia de Triple A estaba en pláticas con la presidenta de TNA, Dixie Carter, para hacer que Jeff Jarrett venga a exponer el megacampeonato ante el Mesías. ¿Será esto a lo que se refería? ¡Veamos! I'm standing in India, spreading the good word, as always. Huh? Tom, Tom, listen, listen, I know you're in legal, and I know you really think you've got some bull, but you expect me to fly 16 hours halfway around the world to have one meeting? Oh, it's only going to take 30 minutes. Haven't you ever heard of Skype? Oh, is that it, huh? So it's got to be done face to face? You know... Yes, I'm promoting TNA in a correct man. For real? Yes, yes, yes. First flight out. First flight out. Hace unos meses, el licenciado Rodal impuso una multa de 50 mil pesos por cada indisciplina de L.A. Park. Pero las multas tendrán que ser pagadas por Conan. La tensión sigue creciendo entre Conan y L.A. Park. Veamos lo que pasó en Zumpango, y el consejo estaba en Brinsack. Vengo a cobrarte los 300 mil pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero que los pagas en este momento, o te vas de la arena. Es donde los cobras como acá en el parque, porque yo no te voy a pagar nada como la mesa. ¿Y qué te vas a pagar estos dos libros? No, no las más. Que doy 10 segundos para que los pagas. No tienes derecho de estirar este fin A ver Ya saqué la basura Ustedes casen aquí La semana pasada el Consejo invadió las instalaciones de AAA Causando caos en el departamento de postproducción Y atacando vilmente a Heavy Metal y Electroshock Como líder del ejército AAA, Dr. Wagner Jr. Quiere tomar cartas en el asunto y tiene una petición para AAA Veamos Licenciado Rondán Licenciada Marisela Peña Quiero pedir una oportunidad Para poder enfrentar a esos petiches del Consejo Los conozco Sé que son una bola de traicioneros Ellos se han defendido en mis batallas Así como esta noche lo han hecho Pero saben que los voy a destruir El Rey de Reyes Hasta aquí con Noti AAA Y no se olviden que las eliminatorias para Rey de Reyes 2012 Tendrán lugar en Naucalpan el 23 de febrero Y en Toluca el 2 de marzo De última hora Todo parece indicar que la licenciada Marisela Peña Conseguirá que Jeff Jarrett Venga a México y exponga el campeonato mega unificado en Rey de Reyes Luego de la pausa en AAA sin límite El Consejo continúa causando estragos No te pierdas lo que sucedió cuando estuvieron frente a frente A los perros del mar Espera lo inesperado en AAA sin límite Cuando Dr. Wagner Jr. y el Mesías Se enfrenten a los perros del mar A una caída A una caída Ahí el hijo del perro Aguayo Y Halloween contra Dr. Wagner Y la crema de la crema El Mesías, el de Puerto Rico A este ritmo se empieza esta batalla El hijo del perro Aguayo no pierde el tiempo Con una silla y golpea a Wagner Y sillazo, sillazo Con toda la fiereza Y toda la fuerza de un perro Señoras y señores Que emotividad está siendo desplegada por el público Sus gritos, su apoyo incondicional Un sector mayoritariamente sobre Wagner Y otro sobre el hijo del perro El ya propuso para que la gente Que está invadiendo los espacios de la AAA Se enfrenten a los mejores Aquí tiene una Mesías Ahora sufriendo en manos de los perros del mar Que sin duda alguna es una facción de lo más peligroso Son elementos realmente rabiosos a la hora de atacar No miden las consecuencias Ni tampoco miden su rudeza excesiva Que generalmente deja marcados estragos en la mente Y las emociones y el cuerpo de sus contrincantes Ven nada más este Super Spear Que castigo estamos viendo Halloween se lleva realmente a Mesías Y lo deja fuera casi de combate Bueno pues si con esa silla Él se ayuda perfectamente En lo que maneja Halloween La lucha extrema Aquí hijo del perro Se van a este mano a mano Por enésima ocasión Doctor Wagner Doctor Wagner pero no sabe Que va a ser sorprendido Con este sillazo de la calabaza asesina Y ya viene el Mesías Se tarda un poquito Pero está Está en la cita Está ayudando a su compañero Que finalmente Está siendo azotado en este post Oye lo que me sorprendió muchísimo Mi querido Lea Manonel Y a todos mis amigos Nuestros amigos queridos de la televisión Wagner está retando oficial Y oportunamente a los miembros del consejo Recordarás que fue el primer elemento Que ellos al aparecer En el horizonte de la AAA agredieron Está pidiendo una oportunidad en el Rey de Reyes Cierto Y se la está pidiendo a la licenciada Marisela Peña La licenciada Marisela Peña por su parte Ya pidió que haya mesura Y que tiene que platicar con los integrantes del consejo Para ver que quieren Es una medida muy inteligente Por parte de la licenciada Marisela Peña Que sabe que el diálogo El diálogo puede solucionar muchas cosas Que es lo que quieren los del consejo Y lo que si sentimos Que cada vez son más miembros del consejo Y que vas a ver sorpresas Que vienen otros luchadores del consejo Parte del rostro de Wagner Pudimos adivinar cuando perdía la máscara Al ataque del hijo del perro Dominado ahora por Halloween Oye, es verdad ¿Sabes? Una lista larga es La de nombres y hombres que han atacado los del consejo Primero fue a Wagner Fuego fue a la parca Al mismísimo Halloween Inato, McBoy, Argen y Cibernético Chisman, Octagon, Electroshock Heavy Metal recientemente no puede ser Ya tienen muchos enemigos Y esto nos tiene más preocupados Porque no sabemos quién trajo a los del consejo Conan dice que no El licenciado ¿Fue el licenciado Rondal? No, tampoco No, él dice que no Que no fue Y por supuesto que le creemos a él Que si fue Elia Park Tampoco Entonces, ¿quién? ¿Quién de mono los trajo? No, pues entonces yo Algún personaje de poder Pero yo no lo sé Ni siquiera me lo puedo imaginar Sigue castigando a Ricky Banderas El Mesías El matatán de la lucha libre Bien con la pierna adelante Se quita el hijo del perro también Están reaccionando los técnicos Sinceramente mejor que nunca Y en el momento adecuado Viene Wagner al contraataque Estoy de verdad Pues este pendiente De lo que va a ocurrir con Conan Porque tiene que pagar 300 mil pesos Con las indisciplinas de la parca Y también está pagando con dolor El hijo del perro Y si no, no vuelve a entrar a ninguna arena Hasta que no pague Tiene que pagar Y mira nada más Aquí está esta calabaza Esta calabaza que es detenida Por el Dr. Wagner ¿Dónde contrata a Conan? Bueno, si paga Lo puede contratar A los teléfonos que están apareciendo En su pantalla Pero también puede llevar a todo El el eco de la AAA Y a estas grandes estrellas De la lucha libre Como decía Sí, Dr. Wagner ¡Qué milonio Wagner! Y aquí El de Puerto Rico Que firma Que firma Y aquí está Nuevamente castigar El Dr. Wagner Que no pierde el tiempo Él tiene que acabar Con esta jauría Con estos perros del mal Este golpe de derecho El público lo apoya Aunque hay que decir Que Zumpango Está dividido en este momento Unos apoyan Unos apoyan al perro Otros al Dr. Wagner Y qué decir Del Mesías La crema de la crema Así ha dejado La calabaza Ya en el asiento 466 de primera fila Ahí lo depositó Wagner, Wagner, Wagner Se van los sillazos Así empezó este perro Bueno, pues ahora Te aguantas Ahora le contesta Wagner Atención amigos En Naucalpan Jueves 23 de febrero Arena Naucalpan 2045 Y el viernes 2 de marzo Toluca Estado de México Agustín Millán El gimnasio 21 horas Y no olviden En marzo Rey de Reyes Donde espero que ahora Jeff Jarrett Llegue Y exponga el megacampeonato Porque se lo merece El Mesías Mira, no va a llegar Eso lo puede estar seguro Tiene problemas Conan Tiene problemas Jeff Jarrett Y entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Espero que la licenciada Marisela Peña Con Dixie Carter Presidente y presidenta Se pongan de acuerdo Se obliguen a Jeff A venir a exponer Aunque Jeff quiere que primero Y Leopard Le pida disculpas a Karen Y de rodillas Y de rodillas Eso no se va a poder Eso no se va a poder Pues no sé Si se va a poder No se va a poder Lo cierto Es que ahí está Mira Por lo pronto Esto lo aprovecha Mesías Y Wagner está ahí Siempre al acecho del perro Qué rivalidad Ya por años Se han buscado en todos lados En todas las arenas De toda la República Mexicana En el extranjero En Japón En Estados Unidos Y se han seguido Dando Ahora lo lleva a las alturas Este es un paseillo Muy al estilo Del Dr. Wagner Wagner lo lleva a las alturas Para castigarlo Cómo no recordar Y vivir intensamente Ahora en la triple A Sin límite Esta rivalidad Que ha sido siempre Muy llamativa Muy, muy estallante Muy Con dinamita pura Entre el hijo del perro Y Wagner Ahora el Mesías Se lleva a Halloween ¿Saben qué? Para castigarlo Como se merece Porque es verdaderamente Un truán Money the man En Halloween La calabaza asesina Y el más buscado Por los técnicos Como enemigo Número uno Los perros del mal Liderados por el hijo del perro Aquí regresa Mesías A la zona de fuego A la zona de contacto El Mesías El Mesías Como justifica la paga Es un hombre extraordinario Es un profesional Palmo a palmo Lleva al rival Mira nada más Y este golpe de derecha Bueno pues siempre buscando Hacer el daño Es un hombre fibroso El Mesías Al igual que Wagner Y con esta fuerza Van a este A este impresionante Mano a mano Que conteste el hijo del perro Con estas buenas patadas Patadas que sacan En una distancia muy corta Casi imposible conectar así Pero él lo logra Y casi casi al caer Sosteniéndose solamente Por el orgullo Sigue en esta rivalidad Wagner hijo del perro Haremos una pausa Pero no se vaya Hay mucho por ver En triple A sin límite No se vaya Esta es la vida De las estrellas Triple A sin límite 2012 Jueves 23 de febrero Naucalpan Estado de México Arena Naucalpan 20.45 horas Vive la pasión En Toluca Viernes 2 de marzo Toluca Estado de México Gimnasio Agustín Millán 21 horas Y el domingo 11 de marzo Ejatepec Estado de México Nos vemos en el centro Cívico 18 horas Y no lo olviden Domingo 18 de marzo Domingo 18 de marzo Rey de Reyes Zapopan Jalisco Auditorio Benito Juárez Con eventos que se graban Para la televisión Gira de las estrellas 2012 Triple A sin límite Estamos de regreso En Zumpango Aquí la calabaza Plática con el hijo Del perro guayo También cambian impresiones El Mesías y Wagner Nuevamente vuelven a firmar Bien, 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 bien Es el grito de guerra Del Dr. Wagner Ahí se inclina un poco El hijo del perro Con el público Para que grite Perro, perro, perro Decíamos que el público Está dividido Tanto sonido Oye, lo que nos acabamos de enterar En el Noti Triple A Dixie Carter Presidenta de TNA Con la licenciada Marisela Peña Presidenta de la Triple A Van a citar a junta A Jeff Jarrett Y estoy seguro Que lo van a traer a México Atención Marzo, marzo, marzo Rey de Reyes Esperemos al Mesías Por el megacampeonato Con Jeff Jarrett Efectivamente Junta de Consejo Muy inteligente Y van a traer A Jeff Jarrett De donde esté Y como sea Para que venga A exponer el megacampeonato Ahora Regresando a la batalla Vemos a Mesías Sometido por Halloween Le responde Wagner También con ese estilo Con ese desdén Con esa pureza Con esa grandeza De los grandes ídolos La gente se le entrega Escuchen Dibuja Para hacer esquisito Dibuja 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 con ese desdén Y